¿Sabías que el ancho de las calles de Torreón se debe a que hubo una equivocación de medidas? Sí, no, bueno pues el día de hoy te voy a explicar, así que empecemos. Como ya viste en el título del vídeo, el día de hoy vinimos a visitar el museo del cerro ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y tú te preguntarás, ¿qué es la Casa del Cerro? Pues te explico brevemente antes de entrar. La Casa del Cerro fue una casa construida en los años 1902 a 1905. Fue una construcción hecha por el ingeniero y arquitecto Federico Walf. Esta fue una persona atraída desde Alemania. Este ingeniero es considerado el padre de la ciudad de Torreón, porque gracias a él se construyeron las calles de esta ciudad. Y por si tenías la duda de por qué Torreón tiene unas calles tan amplias, resulta y resalta que el ingeniero había hecho unos planos con medidas en pies, pero las personas de aquí pensaron que los pies eran construidos a metros y es por eso que hubo esa confusión y por eso las calles están bastante amplias aquí en la ciudad de Torreón. Entonces ahí está la pequeña historia del creador de esta casa, pero bueno, ya sin enrollarme tanto, vamos a comenzar con el recorrido. Nos encontramos subiendo los 84, escuchar bien, 84 escalones son los que tienes que subir para poder ingresar a este museo. Una vez ingresando, subiendo los 84 escalones que hay aquí para subir a la puerta y que te hayan tomado tus datos de dónde vienes, cómo supiste de ellos y pues el gel antibacterial. Comenzamos entrando a la primera habitación, así la voy a llamar yo. Aquí podemos encontrar un piano de la época, vamos a encontrar vestimenta y artículos de la época, pero que fueron donados, o sea que no son propiedad de aquí. También tenemos un retrato del ingeniero, arquitecto, creador de toda esta obra. Este es el primer cuarto y vamos a pasar al comedor. En esta siguiente habitación, nombrada por mí como habitación número 2, nos encontramos el comedor. Sí, aquí es donde el crack, arquitecto, ingeniero se sentaba, las personas tomaban sus sagrados alimentos, aquí ponían sus petacas y decían vamos a comer, vamos a merendar. Pero no es la única cosa que se encuentra aquí en este comedor, también aquí tenemos enfrente de nosotros vestimenta de la época, de la reina de la primavera. También nos encontramos con regalos que ella misma dio aquí, que son la corona y dos llaves. También se encuentra una foto que fue tomada aquí, de ellas posando. Aquí a mis espaldas podemos encontrar una colección de 67 piezas de vajillas de porcelanas decoradas. Les tengo una pregunta, ustedes también en su casa o en casa de sus tías, abuelas, bisabuelas, también ellas tienen una colección de vasijas en las cuales no las puedes tocar para absolutamente nada. O sea, están ahí bien limpias, bien acomodadas, pero no puedes tocarlas. Para usarlos tiene que ser una ocasión extremadamente especial. Ustedes también tienen eso en su casa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Estos carnales tenían la boca muy grande porque aquí a simple vista no se ve el tamaño del tenedor, pero se los juro que sí son como unos 4 o 5 centímetros de largo. Si tú eres de las personas que te gusta todo este rollo de lo antiguo y Nueva York y te gusta mucho ver cosas de esa época y de esa ciudad, pues mira, te traigo un regalito. Aquí puedes ver un reloj a base de madera de nogal de 1880. No, no más, mira, un regalito para ti. Merezco un like. En esta siguiente parte, que es como una especie de paseíto, podemos encontrar esta máquina registradora antigüísima, desde 1924. Jamás había visto una en persona y la magnitud que tiene, a diferencia de las que son ahorita, es abismal. Supongo yo que por aquí salía el cambio, no lo sé. Te daban tu recibo, esto lo contaba en pesos y en centavos. Era una máquina bastante pesada, pero muy funcional. En este momento nos encontramos en el lugar más sagrado de la casa, más sagrado de todos, que es la cocina. Antes de continuar con esto de la cocina, les quiero dar un pequeño paréntesis, unos datos curiosos acerca de Federico Wolf. Él tiene orígenes alemanes y lo llamaron para que viniera aquí a construir. Entonces, él traía ideas de cosas alemanas. Entonces, el diseño de esta casa está basada en eso, como en un castillo. Por eso, si puedes ver la fachada de esta casa, te darás cuenta y te da una pequeña idea de como si fuera un castillo miniatura. Mira, aquí en nuestras espaldas, aquí como pueden observar, tenemos una estufa. Esta estufa, aunque usted no lo crea, era a base de petróleo. Sí, 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 no gas, era a base de petróleo. También podemos encontrar un calentador de acero, una waflera, que uh la la, me gustan muchísimo los wafles, pero tengo muchísimo tiempo sin probarlos. Y también tenemos un despachador, que era de aluminio, que está algo grande, la verdad, está algo grande. Mire, recita, esto que estoy tocando en estos momentos es llamada estufa de leña. Bueno, creo yo porque yo tengo una en mi casa, pero no de este tamaño, la tengo un poquito más grande. Pero aquí era donde ponías el sartén para que se calentara. Y dentro de aquí ponías la leña, ponías la madera, ponías el zacate, ponías lo que sea para que creara fuego. Y de aquí abajo sacabas ya las cenizas para tenerlo limpio y pues que siga funcionando chido. Algo que se me hace maravilloso pues es las manijas que usaban pues para prender aquí la estufa. Están grandísimas, miren, estaban muy largas. Pues aquí ya te decía que tanta la intensidad. Y aquí está el despachador, aquí abrías y luego le echabas el petróleo. Y pues de aquí ya se transportaban y se iba a cada uno de ellos, de las parrillitas, por así decirlo. Y ya, ahí prendían. Bueno, receta, nos encontramos en el cuarto número 5. Como ya se pueden dar cuenta, aquí en la toma, a mis espaldas, se encuentran las armas que se utilizaron en aquella época. O sea, vela está muy, no sé, ese toque antiguo que tienen las armas, no sé, me gusta muchísimo. Me siento como si estuviera yo ahorita en estos momentos en la revolución con Emiliano Zapata dando unos plomazos a todos ahí. No sé, imaginación loca que tengo ahorita. Este cuarto que sigue es donde el baby dormía. Algo que me gusta muchísimo es esta carriola, o sea, es como que muy antigüita. O sea, era una carriola bastante resistente. O sea, sí, sí aguantaba bastantes golpes, no como las lloritas que se quebran por todo. Es una carriola bastante amplia, se ve bastante cómoda. El método de uso, pues es el método que todos conocemos, que te agarrabas de aquí y aplicabas el empuje. Aquí atrás podemos notar con facilidad que a esta personita, a este baby le gustaban muchísimo las muñecas. Tiene una colección bastante amplia, por así llamarlo. Aquí a mi derecha tenemos la cama donde dormía el otro baby, porque si lo pueden ver es de color azul y la carriola era de color rosa. Lo que nos da a entender que eran dos personas diferentes. Entonces aquí dormía el baby y ella dormía la baby. Y pues la cama se ve un poco cómoda, la verdad me gusta el diseño de la madera, los acabados. Y en fin, está fasher o fasherito. En este pequeño ropero que tenemos enfrente de nosotros podemos ver a simple vista el tipo de vestimenta y los colores que usaba este pequeño baby. Y pues la verdad pues está fasherito, fasherito. Bueno, ahora nos encontramos en la habitación de la señora. Bueno, de las primeras cosas que podemos notar en esta habitación es este tocador que está aquí, donde se encuentran por las fotos, donde la persona, la mujer era donde se veía, se maquillaba, donde se ponía su mascarilla. También encontramos un perchero, que era donde colgaba sus sombreros, sus sombreros fasheros. La verdad es reconocer que son muy bonitos, me gustan muchísimo los colores. Se ve que era una persona que le gustaba mucho como llamar la atención con los colores. También contaban con una mecedora, me gustan muchísimo este tipo de sillas, me gustan muchísimo. Atrás de nosotros pues tenemos la cama, no es la cama más grande que te puedas encontrar, pero es aceptable para dos personas. Un dato curioso de esta cama es que es algo bajita, bastante bajita. También se contaba con estas petacas, las clásicas petacas. Esta habitación también contaba con un ropero, que probablemente no es el más amplio que puedan encontrar, pero sí era algo bastante alto. Cuenta con un espejo bastante grande. La señora fácilmente podría estar acomodándose aquel vestido, que si su sombrerito, que si su sombrilla. La verdad es un ropero bastante funcional, me gusta muchísimo. La siguiente habitación, no mejor dicho, el siguiente lugar de esta casa es este magnífico balcón. En este balcón podemos notar las grandiosas vistas de la ciudad de Torreón. Es bastante amplio, no podemos pasar más allá de las limitaciones, porque pues... Este siguiente cuarto en el que nos encontramos hace conexión con el balcón y también con el cuarto de la señora. Así es, este cuarto es donde dormía el crack Federico. Déjenme decirle que es un cuarto bastante diferente, bastante diferente al de la señora. La primera diferencia podemos encontrar es en la cama. Esta cama es como un poquito más chiquita y un poquito más alta. También contamos con su escritorio, donde él hacía todos sus apuntes, hacía todo lo que tenía que hacer, leía, calculaba, hacía sus planos, etcétera, etcétera, etcétera. Era un cuarto que tal vez no contaba con muchos muebles, pero contaba con los necesarios para el tipo de trabajo que hacía esta persona. Me he dado cuenta que a las personas de aquella época les gustaba muchísimo el juego de cartas, porque pues este crack también tenía como una tipo colección de cartas. Podemos ver claramente un libro de geografía elemental de la República Mexicana, pues que él tenía que estar bien informado de todo para hacer sus diseños y sus construcciones. Pero bueno, recita, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si ese fue el caso, no olvides regalarme tu like allá abajo, que de verdad me había muchísimo. Va a haber una segunda parte porque de verdad no me alcanzó para grabar todo, solo les grabé lo de adentro, pero créanme que hay muchas cosas alrededor todavía. También coméntame aquí abajo qué te pareció el video, cuál fue tu parte favorita de esta casa y si te animarías a visitarla. Cabe recalcar que es totalmente gratis el acceso, así que... ¡Cáile! No olvides seguirme en todas mis redes sociales porque en todas aparezco como Chico Flama y créeme, no te vas a arrepentir. Pero bueno, recita, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!